bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas bien voy a hacer un vídeo corto pero que me parece muy interesante respondiendo la pregunta que me habéis dejado a ver una persona que tiene el coche en el taller y su mecánico le ha dicho que tiene que cambiar el sensor de temperatura del gasoil porque no funciona correctamente y eso está haciendo que pierda rendimiento el motor y él pregunta que por qué tiene que cambiarlo si no nota nada raro en el motor vamos a ver bueno lo que veis ahí esta foto el hecho que le he hecho a un motor un bkd aquí se ve claramente el sensor de temperatura del gasoil en este caso lo llevan el sobrante en otros motores lo llevan en el filtro de gasoil a ver es muy importante que la EQ sepa en todo momento la temperatura del gasoil porque ya sabéis que los fluidos cuando se calientan sus moléculas digamos se expanden y se separan vale entonces digamos que la misma cantidad de gasoil estando caliente va a ocupar más volumen entonces la EQ tiene que conocer ese detalle para inyectar más volumen de gasoil para compensarlo por eso es importante si no lo sabe la EQ si no tiene la información de la temperatura o tiene una información errónea y el gasoil está caliente y la EQ detecta como digo por esa información errónea que está frío inyectará menos volumen de gasoil con lo cual la mezcla será más pobre de lo que debe vale entonces claro eso va a afectar al rendimiento del motor bueno aquí tenéis este vídeo cortito si os ha sido de utilidad pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal